Fue una prueba combinada que vinieron dos clubes, el Club Regatas La Marina y Entre Puentes de Dique y Luján, a correr una prueba combinada que consistía en remar en canoa canadiense, después hacer un cruce al lago para terminar la prueba con un trote, con chicos de 8 años a 14 años de edad. La verdad que la convocatoria fue bárbara, corrieron 50 chicos en equipo de dos y lo importante es que se super divirtieron, pasaron una jornada agradable e hicieron algo diferente a lo que ellos están acostumbrados a hacer en una pretemporada que en canotaje siempre se hace, natación, como para estar a tiro con el tema de que si me doy vuelta hace nadarse, transportar el bote y trote que siempre está en los entrenamientos. La idea es instalarlo en época de pretemporada, así finales de enero, principios de febrero, que se vayan sumando más clubes porque esta es la primera vez que lo hacemos. Yo cuando remaba una o dos veces lo hicimos, pero hace muchísimos años y la verdad que gustó mucho y lo queremos dejar ya como institucionalizado y que empiecen a venir cada vez más chicos y por qué no agrandarlos a los chicos más grandes que están en pretemporada y que lo pueden hacer perfectamente.